No te vengo a rogar porque no eres mejor que yo Falleció el décimo rey vallenato José María Chema Ramos Rodríguez El acordonero nació el 28 de octubre de 1948 en Murumita, Guajira Se le conocía popularmente como Chema o Chemita El ser un hombre sencillo y humilde lo alejó de la mercantilización de su arte Fue elegido rey del Festival Vallenato en 1977 Es el décimo de la serie de rey de reyes vallenatos Y el más joven de quienes había logrado el anhelo de la corona Tenía 28 años cuando logró derrotar a otros de su misma generación y categoría Como Alberto Muegues y Ramón Vargas El rey vallenato con su partida deja de luto al folclor Que por tantos años defendió la tradición y el legado cultural de su dinastía Paz en la tumba de José María Chema Ramos Lo mejor que me ha sucedido a mí es participar siempre en todos los festivales No aquí sino en Aguajira, en todos los departamentos fuera del Cesar Pero me siento orgulloso de ser rey vallenato El décimo rey vallenato Yo en la categoría aficionada gané en toda la aguajera En Villanueva, Barranca, Maicao Y en profesional también gané en Villanueva Soy rey de cuna En Barranca Bermeja También obtuve el primer puesto de rey vallenato Y aquí en Valleupar pues el festival más grande que tiene Colombia Yo venía pues haciendo la carrera Aquí me presenté en categoría cuando asistía semiprofesional también En aficionado no pude ganar Me sacaron fuera de concurso En semiprofesional gané aquí, obtuve el primer puesto Y luego en el año 77 Pues me presenté como profesional Y obtuve la corona como rey vallenato Bueno, todo va evolucionando La música hoy en día pues Ha agarrado un estrato pues De ser muy comercial Yo lo que le aconsejo a todos los músicos nuevos Pues que estén siempre con la música auténtica Lo que es, no se le pierda la melodía, la sabrosura Hay muchos músicos que creen que corriendo Van a tocar más que los demás No, no, la música no es de carrera La música es de sentimiento La música es sentirla a uno Como si uno estuviera enamorado de su acordeón O de una mujer Un aire de mi región Que su título es amigo Y donde somos divertidos Con tuya merengue y son Acá hay el acordeón La guay que hará caquetena Y éste se calma mi pena Y alivia mi corazón Pongo en calificación A ver si esta puya es buena Pongo en calificación A ver si esta puya es buena Pongo en calificación 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 Pongo en calificación